El cuerpo humano es uno de los instrumentos más importantes que posee el hombre para producir música, quizás uno de los más antiguos. Nosotros a través del método BAPNE proponemos recursos didácticos en el que nuestro lema viene a decir que el modelo está en África y no en Finlandia. Eso implica que podemos desarrollar una estimulación cognitiva a través de la disociación, de la coordinación en el que nuestras manos, nuestros pies y nuestra voz están siempre presentes. Un recurso didáctico para el aula, al 100% efectivo. Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que ya somos como una gran familia, Educar para el Futuro 17, porque nos vamos viendo semana tras semana muchos de los que estamos consiguiendo que este programa sea posible en esta edición. Hoy tenemos la conferencia Cómo desarrollar las inteligencias múltiples a través de la percusión corporal. Y bueno, pues lo que suelo hacer habitualmente, darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos, a todos los que están aquí en el Salón Aragón del Patio de la Infanta, a todos los que nos siguen que no han podido entrar y están abajo por videoconferencia en el Salón Rioja y a todas las personas que nos están siguiendo en nuestros centros culturales de Huesca, Teruel, Logroño y Guadalajara. Bienvenidos. Hoy y mañana estará con nosotros Javier Romero. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros. Javier es doctor en Musicología por la Universidad Alexander von Hulboldt de Berlín y coordinador del Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la Universidad de Alicante. Imparte clases en el Máster de Neurorehabilitación de la Universidad Autónoma de Barcelona en conjunto con el Instituto Gutmann de Badalona. De Badalona, sí, el Instituto está en Badalona, cierto. Realiza muchos trabajos, Javier, muchos trabajos de campo en Centroáfrica, en Namibia, Ghana, Senegal, Sudán, Burkina Faso. La verdad es que para mí también es una satisfacción poder tener a África como referente en educación. La verdad es que me satisface tremendamente, porque a veces solo tenemos a Finlandia, países nórdicos, pues de África podemos aprender mucho también. Y hoy me alegra que Javier haya profundizado y extraído de ahí muchos referentes para un nuevo sistema de aprendizaje. Hoy Javier nos impartirá la conferencia y mañana la Masterclass didáctica del método BAPNE, la percusión corporal como remedio de aprendizaje. Bueno, estamos ante la sexta edición del programa, que como todos ustedes saben, se está desarrollando, Educar para el Futuro, de enero a abril. Y la verdad es que siempre he pensado que los grandes cambios de gran calado no se producen de repente, sino que son como el riego gota a gota y reúnen características como la toma de conciencia, el diseño de un proceso de aprendizaje. Y suelen producirse siempre estas grandes revoluciones, como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Una gran revolución educativa en el mundo. Se suelen producir de forma silenciosa y siempre lo protagonizan personas comprometidas. Bien, pues todo esto es lo que estamos viviendo en la comunidad educativa de Aragón a lo largo de este mes que llevamos de puesta en marcha del programa Educar para el Futuro 2017. Y lo estamos viviendo con la asistencia semana tras semana de toda la comunidad educativa. Miles de docentes, de padres, de abuelos. Están participando de forma activa en conferencias, masterclass, jornadas. Además, destacar que algunos de ustedes recorren kilómetros para estar aquí, con mucho sacrificio, y no solo una semana esporádicamente, sino de forma continuada. Por eso, la masiva y proactiva participación en esta edición del programa, en muchos casos, algunas personas antes me decían, antes de empezar la presentación de esta nueva conferencia, me decían, pues que se están cubriendo las plazas al 100%, porque algunas personas no habían podido acceder. Todo ello, pues además de ser un dato muy relevante y digno de reseñar, lo más importante es una prueba fehaciente del nivel de compromiso por el cambio educativo que hay en Aragón. Estamos convencidos que juntos estamos construyendo algo grande, que es el futuro de nuestra sociedad. Por eso, quiero agradecer desde aquí todas las muestras que estamos recibiendo de apoyo, de felicitación. Pero, sobre todo, lo que quiero es felicitarles a ustedes, a los docentes, a los padres, porque ustedes son los verdaderos protagonistas. Y con su presencia en el programa de Educar para el Futuro, están demostrando que son los auténticos líderes del cambio de paradigma educativo que nuestra comunidad aragonesa necesita. Bien, el eje del programa de Educar para el Futuro 2017, como recordarán, estaba en la innovar para transformar. Y en esa transformación incluíamos los espacios y el movimiento, como elementos de aprendizaje. Y nos pareció importante tratar en esta edición de las oportunidades educativas que ofrece la percusión corporal. Y con quién mejor que con Javier Romero, experto en esta materia y, además, creador y fundador del método BAPME. La neuromotricidad y su cambio educativo, en el ámbito educativo, así como en la estimulación, es un recurso que permite al docente probar nuevas estrategias. Los niños, las niñas, aprenden con su cuerpo y el juego les sirve de canal para transmitir valores y procesos cognitivos. De la mano de Javier Romero aprenderemos estos días estrategias prácticas de estimulación en el aula a través del movimiento basadas en la estimulación cognitiva, psicomotriz y socioemocional. La estimulación de las funciones ejecutivas a través del método BAPME y la creación de ambientes colaborativos y no jerárquicos en el aula. ¿Y qué es el método BAPME? Pues seguro que todas las personas que están aquí conocen ya el método BAPME y probablemente por eso estamos aquí, Javier, contigo. Pero bueno, por repasar, ¿no? Es un método BAPME es un método de estimulación cognitiva, psicomotriz, socioemocional y neurorehabilitativo que integra la percusión corporal, música y movimiento bajo el paradigma de la teoría de las inteligencias múltiples. La palabra BAPME es un acrónimo que responde a B de biomecánics, la A de anatomía, la P de psicología, la N de neurociencia y la E de etnología, ¿no?, a través de la música. ¿Cuándo nace el método BAPME? Pues aquí enlazamos con África. La metodología nace en el año 1998 tras una serie de viajes a África de Javier Romero. La visión del movimiento en el continente africano, fuera del contexto cognitivo y racional, hizo repensar una forma diferente de expresar la música con fundamentos neurocientíficos para ayudar a personas sanas o personas con necesidades especiales, Parkinson, Alzheimer, daño cerebral, autismo, etc. ¿Es un método musical? No es un método musical. El método está creado para estimular las funciones ejecutivas, planificación, tipos de atención, memoria de trabajo, la psicomotricidad fina, la psicomotricidad gruesa y aspectos socioemocionales con actividades que nunca superan los tres minutos de duración. No me voy a extender más, porque para eso tenemos aquí a nuestro fundador, ¿no?, pero, como les dije, el trabajo de campo que hemos realizado hasta conseguir que, bueno, pues invitar a estos profesionales, verdaderos líderes de la inspiración del cambio educativo, pues ha sido un trabajo minucioso de campo, donde hemos entrevistado, pues a, como les dije el primer día, más de 100 ponentes, ¿no? Y, bueno, pues yo tuve la suerte de conocer a Javier hace unos meses en Granada, en un congreso, y la verdad que su puesta en escena y los mensajes, pues, además de ser muy innovador, pues nos dejaron una huella importante, ¿no?, en mí y en todos los asistentes, como espero que esta tarde, pues, les deje a ustedes, ¿no?, una huella importante de un nuevo método de aprendizaje que pienso que puede ayudar mucho, ¿no? Y, antes de terminar, recordarles a todos tres cuestiones prácticas. Una, que todas las conferencias se están subiendo a Aula en Red de Ibercaja y ustedes las pueden ir descargando y viéndolas. Eso también es, pues, una herramienta educativa muy buena, ¿no?, que creo que ponemos a disposición desde la obra social. También comentarles que, como entre todos estamos haciendo el programa, les agradecemos mucho que su opinión nos la plasmen a través de las encuestas, que en formato papel les hemos entregado, y también a través de nuestra página web, ¿no? Y, bueno, pues, para finalizar, recordarles que, al finalizar la sesión de Javier Romero, estableceremos un coloquio en el que todos ustedes podrán participar. Muchas gracias a todos por acompañarnos de nuevo. Gracias. Buenas tardes. Yo, como soy del sur, me voy a poner de pie porque yo, sentado, no puedo hablar. Muchísimas gracias a Ana, a Cintia, por la invitación en el patio de la Infanta. Para mí es un placer estar aquí en Zaragoza. Y justo estoy mirando y veo, pues, a compañeros, alumnos y demás de otros cursos que he dado aquí en Zaragoza, con lo cual me agrada muchísimo verles y reunirnos justos aquí. Vamos a comenzar hablando un poquito de movimiento, vamos a comenzar hablando de qué pasa con nuestro cuerpo y qué es lo que pasa con la neuromotricidad. ¿Cómo nace el método BAPNE y por qué nosotros estamos aquí? De una reflexión que le hacemos muchas veces al profesorado y le preguntamos, ¿qué problemas tienes dentro del aula? Y me dice, muchas veces lo que me pasa es que tengo problemas de atención con el alumnado, están súper dispersos. Y después también ocurren ciertas cosas con la disciplina, con lo cual la parte socioemocional es importantísima poderla trabajar. A partir de ahí nosotros vamos a empezar a ver recursos didácticos y sobre todo lanzarles muchísimas ideas para que probablemente se lleven una idea un poquito más concreta de lo que es el movimiento. Yo soy canario y como buen canario, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú vas allá a la playa, en Gran Canaria, si hay calmachicha, es decir que todo se ve bien, veo Tenerife. Pero si voy a la otra parte o voy a Fuerteventura, lo que no veo es otra isla, lo que veo es el Sáhara, lo que veo es África. Y como buen canario, ¿qué es lo que ocurre? Pues que te pica la curiosidad y empiezas a viajar y empiezas a ver qué es lo que pasa en otras partes como tal. ¿Qué es lo que ocurre? Yo lo que quiero es que ustedes vean ahora qué percepciones tienes donde a partir de ahí, cuando empiezas a hacer trabajo de campo, cuando empiezas a ir a África, a diferentes zonas, en Burkina Faso, en Ghana, en Namibia, en Senegal y demás, que el cuerpo se expresa de otra manera. Por eso nuestro lema, ¿cuál es? Es muy claro, que con mi cuerpo aprendo. Pero ¿cómo aprendo? Pues que el modelo no está en Finlandia. El objetivo de hoy es demostrarles que el modelo está en África. Y a partir de ahí podemos tener recursos donde podemos empezar a pensar a ver las cosas desde diferentes ámbitos. A ver si me aclaro, como aquí. En uno de los viajes, después de 14, 16 horas, estando precisamente en un jeep, es muy normal que en las tribus, lo más normal que te reciban de esta manera. A ver si lo puedo. Fíjense en el movimiento de las manos. Las manos suben y bajan. Y hay algo que nos llama ya la atención. Al poquito tiempo, ellos no me conocen. Nosotros hemos llegado en un jeep, así con comida y demás, que es lo típico que se llega. Y siempre te reciben de esta manera. Al poquito, lo más normal es que las mujeres se ponen en círculo a cantar y empiezan a hacer el movimiento. Y el churumbel, como pueden ver, está siempre en medio. La derecha, la izquierda, por delante, agarrado por detrás. Es decir, que el niño tiene una sensación ya de movimiento desde que está casi en el vientre materno. Y fíjense qué es lo que pasa con el movimiento. Yo creo que este movimiento en la discoteca por la noche no lo hacen, ¿verdad? Con lo cual, y esto ya nos hace ya reflexionar así bastante. ¿Qué es lo más curioso? Que ya empiezas a ver que el cuerpo tiene un movimiento, algo que no tiene que ver con la cultura occidental. Claro, yo estudiaba en Alemania en ese momento y yo decía, en Alemania, tantos tiesos, ¿no? Y de repente yo me voy pues para el otro lado y que el cuerpo se mueve de otra manera. Y esto es sin conocerte. Imagínense que nosotros terminamos la conferencia ahora y nos vamos todos a tomar una cerveza ahí enfrente. Y entramos todos al bar. Hey, yo, pasar a sola, yo, zanga, yo, zanga, hey, ja, oh. Llaman, mira, una camioneta blanca, unas correas, ¿cuántos? A 120. Porque ven que no es forma ni de presentarte ni de comunicarte con las personas. ¿Qué implica? Que la música, el cuerpo y ahí el movimiento ya nos sirve de canal para nosotros poder tener, como no, un recurso educativo. Y ese recurso para nosotros es bastante importante a la hora de poderlo ver. ¿Qué es lo más curioso que nosotros tenemos en el movimiento en África? Lo más importante que nosotros vemos es que todas las canciones de trabajo, todo lo que implica movimiento, va unido siempre a una melodía. Y muchas veces cuando les preguntas a ellos, oye, ¿y esa melodía que estabas haciendo tú me la puedes explicar? Y dicen, no, no, pero si no era nada. Pero ¿cómo que nada? Es decir, porque para ellos lo importante o es llevar el agua o el maíz y demás. Entonces es un añadido de lo que realmente está acompañando el movimiento. Y esto es lo que nosotros vemos continuamente. ¿Por qué se canta y por qué se baila? Por dos motivos principales. El primero de ellos es súper claro, como forma de mecanizar ese trabajo. El movimiento ya lo hace y encima canto me alivia. Con lo cual, si tengo que estar ocho horas, es bastante duro. A partir de aquí, ¿qué es lo que vemos? Ese trabajo ya de campo en diferentes partes de África. Esto es con los bereberes, así con los beduinos. O precisamente ahí en Namibia, pues con los imbas y demás. ¿Qué es lo que ocurre? El cuerpo, el movimiento, está siempre presente. Lo más curioso que tienes con ellos es que siempre tú eres un extraño absolutamente. Como te sientes en el suelo, te quitan la gafas, te tocan el pelo. Porque realmente eres un marciano como tal. Lo más interesante es que empiezas a ver que el cuerpo tiene una percepción completamente diferente. Y eso es lo que yo les voy a empezar a hablar poco a poco para que vean qué conexiones nosotros podemos tener con África. África porque lo vemos desde un punto de vista dual. Nos venden como que es el tercer mundo, como que no es lo correcto en muchas cosas, que hay muchos problemas. Pero con esta imagen, para mí, es bastante, bastante clarificante. ¿Por qué? Veo una doble visión. Lo puedo ver de una manera o de otra. Y lo vamos a ver como que África nos puede dar muchísimos recursos educativos para el aula y lo podemos ver para que nosotros podamos tener una visión lo más clara posible. Hay una canción de Senegal que nos dice precisamente una bienvenida y es un juego de niños, que dice Soltamos las manos, ¿sí? Esto va a ser una conferencia súper atípica. Van a bajar 800 gramos y van a estar como en misa. De pie y sentado, de pie y sentado, y de pie y sentado, y de pie y sentado todo el rato. Te voy a comprar un micrófono. ¡Fuerte! Solo esta parte. ¡Fuerte! 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 ¡Todos! ¡Nanayé, sinbe, nanayé, sinbe, nanayé, somayé, nanayé, sinbe! ¡Muy bien! ¡Welcome to Africa! ¡Muy bien! ¿Sí? ¿Qué tenemos? ¡Opa! Con todo esto es cuando nosotros tenemos ya una reflexión y entonces tú empiezas a pensar. Dentro del aula ocurre algo. ¿Y mi reflexión cuál es? ¿De qué sirve el profe en la época de Internet? ¿Sí? Con un material que hay unos tutoriales Full HD, ¿sí o no? De Compety, en la Wiki, en YouTube, en CircoTube, como llamamos. Podemos encontrar de todos los colores cuál es mi papel entonces como profe. ¿Yo te tengo que dar un material? ¿O te tengo que hacer algo que el alumno no pueda encontrar en las redes sociales? Y eso es súper importante. Y aquí es cuando viene el movimiento. El movimiento nos sirve para socializar, para conectar y para que no haya jerarquía dentro del aula. Y eso es súper importante para nosotros. Por eso, yo siempre les pregunto al profesorado, ¿tú puedes estar seis horas sentado seguido? ¿Y seis horas sentado seguido recibiendo órdenes? ¿Y por qué tenemos a los churumbeles seis horas sentados seguidos? ¿Sí? Nosotros tenemos que buscar recursos donde el alumnado tenga movimiento. Y ese movimiento nos ayude mucho para poder canalizar y además sirva para algo súper importante, para estimularnos. Porque tenemos una idea en educación que es algo súper importante. Todo lo que es divertido, ¿sí? No vale. Si me estoy ya divirtiendo es que va en el recreo. ¿Sí? Es como que tenemos una visión un poco... ¿Sí? Como que venimos jodidos. ¿Sí o no? A estudiar, a la secundaria. Es decir, ¿cómo te fue en el instituto? Fatal, coño. Tengo uno que no sé cuánto me hace sufrir. En la universidad exactamente igual. Con lo cual nosotros buscamos tener otro recurso. Y ese recurso implica que todo lo que yo me pueda divertir también forma parte del aprendizaje. Y el juego es súper importante. También forma parte del aprendizaje. Y el niño sí o sí debe de moverse. El niño tiene que tener un canal para poderse mover sin ningún problema. Porque ya se está moviendo desde que está en el vientre materno. Y eso para nosotros es importantísimo. De hecho se sabe que la música, y hay estudios cada vez más recientes y muy certeros, que nos hablan de qué es lo que pasa con el movimiento dentro del vientre materno. Y eso ya son cosas que a nosotros nos hacen ya reflexionar para tenerlo dentro del aula. Al final, ¿qué es lo que busco? Hacerte sentir bien. ¿Sí? Porque si te hago sentir mal, realmente el aprendizaje no queda dentro. No queda dentro de tu corazón, que es lo más importante. Yo les pregunto, ¿recuerdan ustedes lo que te daba la profesora, por ejemplo, de infantil, cuando eras un churumbel? ¿El contenido que te daba? No, ¿verdad? ¿Y cómo te hacías sentir? Y eso es de lo que se van a acordar los alumnos de ustedes cuando les vean así con el tiempo. ¿Sí? Esto es súper importante, porque entonces tenemos que ver nuestras nuevas estrategias para poder estimular el cuerpo, el movimiento, y entonces hacerlo de la mejor manera. ¿Qué buscamos? No enseñarte música, no enseñarte a leer solfeo, la negra, la corchea y demás, sino buscar el recurso musical del movimiento y de la coordinación motora en el que yo te pueda estimular poco a poco. Por eso nuestro objetivo, ¿cuál es? De estimulación cognitiva, socioemocional, psicomotriz, y en el último caso, dado que también trabajamos con personas con Parkinson, Alzheimer y daño cerebral, con otro tipo de actividades muy diferentes, desde el punto de vista de la neurorehabilitación. Y por eso nosotros lo justificamos, como bien ha dicho la compañera Ana Farré, en cinco grandes pilares. ¿Cómo muevo yo mi cuerpo? A través de la biomecánica, ¿sí? Que es cómo se divide el cuerpo, la disociación, la coordinación, la anatomía, saber exactamente qué estoy moviendo, la psicología, ¿sí? La percusión corporal como recurso terapéutico, ¿qué hago con personas con TDAH? ¿Qué hago con personas con dislexia? ¿Qué hago con personas con síndrome Down y con autismo? ¿Cómo puedo yo ahí emplear el cuerpo, el movimiento, que es importantísimo? La neurociencia, en nuestro caso estamos muy vinculados a la neuropsicología, dado que nuestros estudios intentan medir al 100% desde el punto de vista neuropsicológico y con TES neuropsicológico, mediante pre-TES y post-TES, qué movimientos hay con lo que nosotros hacemos. Y por último, la parte etnográfica, antropológica, etnomusicológica, que nos viene a decir cómo se mueve el cuerpo en otras culturas. Si me voy a Noruega, a Alemania, cómo posiblemente se mueve la gente, que es muy diferente a África, a Brasil, a Colombia y demás, donde la cosa cambia al 100%. Por eso nosotros buscamos la estimulación cognitiva. Y es lo que vas a hacer conmigo, entonces te voy a dar unas pequeñas píldoras para que te vayas tuneado a tu casa. ¿Sí? Se van a poner de pie. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Estamos. Soltamos las manos. Sí, lo tenemos. Estamos. Perfecto. Muy bien. Estamos ya preparados, ¿verdad? Sí. Tienen un poquito de hueco delante. Sí. Un mini, 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 mini hueco. Nos fijamos en la figura que tenemos allí, ¿verdad? Que es un cuadrado. ¿Sí o no? Perfecto. Esto es súper fácil. Entonces lo que hago es uno, dos, tres y cuatro. Delante, delante. Comienzo pie derecho. Y uno, dos, tres y cuatro. Soltamos las manos. Perfecto. Muy bien, muy bien. Van a adelgazar unos 300 gramos hoy por la noche. ¿Están preparados? Muy bien, muy bien. Y one and two. Palmada en el uno. Ya. Y... Otra vez. Y... Cambio. Palmada en el dos. En el dos. Sí. Solo en el dos. En el dos. Y... En el tres. One, two... En el cuatro. Cuatro y uno. Mamma mía. Solo en el uno. Uno, dos. Uno, tres. Uno solo. No palmada, solo... Y ahora vamos a aprender matemáticas. ¿Qué es lo que ocurre cuando estás pegándote al dancing? Sin si yo te digo, dos más uno, ¿cuánto es? Tres. ¿Dónde va la palmada? Muy bien. Más uno. Y uno más uno. Más uno. Más uno. Menos uno. Tres. Más uno. Cuatro. Solo cuadrado. Muy bien. Full HD de competi. Seguimos, seguimos. Levanta la mano derecha. Levanta la mano derecha. Muy bien, muy bien. La mano derecha. ¿Cómo se va a llamar la mano derecha? Le vamos a llamar... Ta, ta. Muy bien. Cuando yo digo ta, tú tienes que repetir. Pregunta, respuesta. Vamos allá. Atención, atención. Porque tienes que apretar la mano con el ritmo que sería... Ta, 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 ta. Ahora. Y ahora la mano izquierda. Muy bien. Saludo como la Leti. Muy bien. Saludo, saludo. Perfecto. Y ahora, ¿cómo sería? pi, 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 pi. Qui, pi, 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 pi. Qui, 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 pi, pi. Prepárate. Ta, ta, ki, ki. Ta, ta, ki, ki. Ta, ki, ta, ki, ta, ki. Ta, ki, ta, ki, ta, ki. Ta, 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 ki. Ta, ta, kita, ti. Muy bien. Ya está en Full HD. Nos agarramos de las manos como buenos hermanos. Prepárate. Sí, sí, el dancing, delante, delante y atrás y atrás Delante, delante y atrás y atrás Esto es como un Ricky Yana, ¿tú te acuerdas, verdad? Uno y dos y tres y cuatro y one, two, three, perfecto Lo mismo que has hecho virtual, lo hago apretando abajo Estamos ya tuneados, preparados, atención A ver qué pasa aquí arriba, te va a salir como una bolita Están preparados, preparados, vamos allá, atención Yo solo, ta, ta, ki, ki Ta, ta, ki, ki Ta, ki, ta, ki, ta, ki Ta, ki, ta, ki Ta, ki, ta, ki, ta, ta, ki Ta, ki, ta, ki Ki, ta, ki, ta, ki, ta Ki, ta, ki, ta, ki Ta, ki, ta, ki, ta Ta, ki, ta, ki, ta Ta, ki, ta, ki, ta, ki Ta, ki, ta, ki, ta, ki Ta, ki, ta, ki, ta, ki Nos secamos las manos tanto asudadas Muy bien No, 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 no. No se sienten. Arriba, 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 arriba. Muy bien. Levantamos las manos. Sí, están Full HD, ¿verdad? Muy bien, de Compety. Genial. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Este lado de aquí, sí, lo tenemos. Entonces, cuando yo divida, cuando yo divida, de aquí van a hacer una cosa que yo les voy a ayudar con esta mano. Y de este lado para acá, me ayudan también. Pero lo vamos a hacer juntos. Es súper fácil. Soltamos las manos. Y es súper fácil porque hacemos... ¡Tum! 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 ¡Raca! ¡Taca! ¡Tum! ¡One! ¡Two! ¡Tum! 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 ¡Todame! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa a ti, chaval? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa a ti, chaval? ¡Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa aquí, cabal? ¡Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa aquí, cabal? ¡Stop! ¡Un, dos, tres, stop! ¡Un, dos, todos juntos! ¡Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa aquí, cabal? ¡Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa aquí, cabal? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Fuera voz! ¡Solo cuerpo! ¡Muy bien! ¡De competir! ¡Qué máquinas! ¡Qué máquinas! ¡Seguimos! ¡Y ahora el siguiente! ¡No se percute! ¡Solo mental! ¡Ya! ¡Todos arriba! ¡Y en el siguiente, otra vez, mental! ¡Qué tal! ¡Y en el siguiente, solo muslos! ¡Solo muslos! ¡Solo muslos! ¡Ahora! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Solo muslos! ¡Y! ¡Ahora! ¡No! ¡Y en el siguiente, solo pie! ¡Solo pie! ¡Ey! ¡Stop! ¡Un aplauso! ¡Lo han hecho súper bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Súper importante! ¿Qué tenemos ahora? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? Nuestro cerebro, ¿sí? A través del movimiento, de la coordinación motora, tiene algo importantísimo. ¿Y qué es? ¿Lo puedo estimular? ¿Cómo ha estado tu nivel de atención y de concentración? Full HD, ¿verdad? ¿Sí o no? Además, veía la gente toda ahí, dándolo todo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí. ¡Hola! ¡Hola! Ahí dándole, sí. Con la vena que le salía aquí. Eso es súper importante. ¿Qué significa? Que nuestro cerebro, me puedo divertir, puedo bailar, puedo moverme y encima estoy aprendiendo. Y encima, no me voy con una sensación contraria, en el que salgo, ¿sí? Con una sensación de pesadumbre, sino de alegría. Con lo cual, esto es el poder que tiene el ritmo, el movimiento y la coordinación motora. Como pueden ver, son pequeñas cápsulas, donde no hacemos coreografías ni con música de fondo, sino que yo juego con ustedes continuamente, para que tus diversos tipos de atención estén siempre a un alto nivel. Porque si yo estoy repitiendo continuamente lo mismo, nosotros hemos probado, a través de un test bastante importante, que se llama el CPT-3, ¿sí? Que evalúa la atención sostenida, que si yo hago una coreografía, le pongo música y lo repito continuamente, yo, a la quinta repetición, estoy hablando con el vecino. Empiezo a correr. Empiezo a hacer tema con variaciones. Empiezo a darte por saco, ¿sí? Y al profesor le sale una vela azul y otra verde por aquí, dice, pero estate quieto, que no puedo. ¿Qué implica? Que nosotros tenemos que buscar recursos para que cuando yo entro al aula, el alumnado vea que yo puedo moverme, y eso es súper importante. ¿Qué se estimula? ¿Qué es lo más interesante para nosotros? Nuestro lóbulo frontal, y nuestro lóbulo frontal tiene unas bases importantísimas. De hecho, es la torre de control del aeropuerto. Es la torre de control que organiza, gestiona y controla los impulsos. El problema, por ejemplo, que tiene un TDAH, entre otras tantas cosas, es un control de impulsos. La recompensa tiene que ser ya. Cuando veíamos David el Nomo, ¿se acuerdan de David el Nomo? La bruja vería el planeta imaginario. ¿Cuándo salía David el Nomo? La bruja vería. Los sábados, ¿verdad? Y si yo quería ver el segundo capítulo, ¿cuánto me tenía que esperar? Una semana. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Voy al YouTube y me veo 20 capítulos seguidos. Mi capacidad de frustración cambia, ¿sí? Mi padre me decía, mira, si apruebas la selectividad, el COVID, te regalo una bicicleta. Para llegar a la bicicleta. Después no me la compró. Pues decía, es que la nota no es la que yo quería. ¿Qué implica? Que los niveles de frustración cambian al 100%. Y eso es súper importante. Y entonces son cosas que nosotros tenemos que reflexionar. ¿Quién me controla todas esas cosas? Quien lo habla muchísimo mejor que yo es Álvaro Bilbao, que ya estuvo por aquí. Nuestro lóbulo frontal es importantísimo. Y nuestro lóbulo frontal me controla, sí, atención, concentración. Lo que yo he hecho con ustedes es jugar mucho con tu flexibilidad cognitiva, tu memoria de trabajo y tu resistencia, ¿sí? A la interferencia. Por ejemplo, si yo te digo A, A, suelten las manos, tienes que dar una palmada, ¿sí? A, A, B, A, A, M, S, T, A. Y ahora A es palmada, B, muslos. A, B, B, S, R, A, 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 B, A, B, S, R, H, A. Y ahora tenemos C, C son chasquidos. Vamos allá. A, B, C, H, C, C, B, A, 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 B, C, C, B, A, B, C, B, A, B, C. Lo tenemos. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Súper importante, ¿sí? Tenemos que estar súper atentos, ¿sí o no? ¿Sí? Pero fíjate qué es lo que ocurre ahora, ¿sí? Ahora te va a hacer algo que te va a hacer que estés el doble y ya de atento. A, ¿qué era? B, C, A, M, S, A. ¿Lo ven, no? ¿Sí? Resistencia a la interferencia que es súper importante. Donde tengo un nivel atencional muy, muy alto. Sí, tengo algo visual que me complica la cosa un poco. Mi nivel atencional que es muy alto. ¿Quién me controla todas estas cosas para que yo lo pueda ejecutar? Que yo lo pueda entender. Que yo lo pueda ahí entender. Nada más y nada menos que mi lóbulo frontal. Lo secuencia, lo planifica. Y le dice, mediante unas conexiones bastante interesantes al resto ya del cerebro, cómo tenemos que ejecutarlo y de qué manera. ¿Quién nos lo permite? Diversas áreas como son también el lóbulo parietal, donde tiene que ver con nuestra psicomotricidad gruesa, siempre en conexión, súper importante, con el lóbulo frontal, ¿sí? Por áreas asociadas. Y, cómo no, el cerebelo. El cerebelo, que es esta parte, es lo que nos permite estar erguidos. La postura. ¿Qué le pasa a una persona con Parkinson? ¿Cómo camina? Paso corto y el temblor. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Es el cerebelo, ¿sí? Junto con los ganglios basales, el putamen y hay otras tantas cosas, que se activan y tienen un pequeño deterioro. Nosotros hemos visto que el ritmo, el movimiento, la coordinación motora, focalizada desde un punto de vista, les ayuda muchísimo. Pero nunca es un sustituto, ¿sí? Sino que es un instrumento, es una herramienta más para poder así ayudar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Que nosotros podemos, entonces, estimular todo esto. ¿Cómo muchas veces lo utilizamos? ¿Cómo aprendimos inglés hace 15, 20 años? Put, 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 come, came, came. ¿Sí o no? ¿Sí? 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 Mamá, he aprendido inglés. Un 10. Hice todo. Te encuentras un guiri por la calle y te dice, mira cómo se va a la calle de allí. Y tú, when you, when you go to the... ¿Sí o no? Pero tengo un 10. ¿Qué significa? La forma de aprendizaje fue visual. ¿Sí o no? Como la tabla de multiplicar y demás. ¿Qué buscamos nosotros aquí ahora? Que nuestra forma de aprendizaje sea visual, auditiva, ¿sí? Y kinestésica de movimiento. Y kinestésica de movimiento. Si yo puedo ensamblar eso y encima te hago trabajar en círculo, te hago cantar y te hago moverte, realmente tu estimulación es bastante alta. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Principalmente, nuestro lóbulo frontal es el que está todo el rato en movimiento y es el que nos permite poder coordinar desde diferentes momentos para saber cómo nosotros establecemos cada uno ya de los patrones. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Que yo siempre que viajo a África tengo algo importantísimo. ¿Y qué es? Yo también veo que las nuevas tecnologías son importantes y no las puedo olvidar nunca. Yo siempre que viajo a África, ¿qué es lo que hago? Viajo con el iPad, le saco una foto y se la giro. Los pobres que muchas veces solo se han visto en el agua, se ven, yo que voy pues con un traductor y el traductor me dice, le está diciendo que es feo. Ellos alucinan porque realmente se ven y aprenden rapidísimo lo de pasarse las fotos de un lado a otro. Es decir, que ese aprendizaje es importantísimo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que me ocurre precisamente a mí también en la universidad cuando yo le doy clase a mis alumnos? Mis clases son de movimiento al 100%. Yo me paso con mis alumnos en la universidad todo el rato cantando y bailando. La teoría se las mando en PDF, en tutoriales y demás, pero mis clases en la uni son de dancing todo el rato. Yo lo que busco es que tengan recursos prácticos y didácticos al 100%. Pero no podemos olvidar que las nuevas tecnologías están siempre presentes. Porque muchas veces cuando entramos a clase casi tienes que hacer señales de socorro porque me confunden con un ficus. Y no sé yo cuándo tengo yo que comenzar porque hay algo que les atrae la atención muchísimo más alto que a mí. Que las tecnologías, nosotros éramos de la generación del dedo índice, ¿verdad? Todo lo probábamos con el dedo índice y la nueva es todo con el pulgar. En el que realmente lo hacen todo de otra manera. Finalmente, ¿qué es lo que vemos? Que buscamos que mi forma docente, tengo que variarla, tengo que interactuarla con las nuevas tecnologías para que realmente también el alumnado no vea un anacronismo. Como decía un autor bastante importante, muchas veces nos encontramos con metodologías del siglo XIX, con profesores del siglo XX, con churumbeles del siglo XXI que van a tener churumbeles en el siglo XXII. Y realmente buscar ese equilibrio es muy, muy complicado. Yo no les puedo enseñar música, no les puedo enseñar movimiento o expresión corporal, como me la enseñaron a mí porque las generaciones están cambiando. Los test de neuropsicología hay que cambiarlos cada cuatro años porque no valen. Los baremos ya poblacionales cambian. Entonces, nuestra reflexión que es que nosotros también a nivel educativo es importante hacer una pequeña, hay un pequeño cambio. Donde está siempre algo que es más importante todavía, esa creatividad. En el que no te doy órdenes, sino que te hago trabajar, en el que tú puedes intervenir para crear algo. Tú puedes intervenir para aportar algo al resto de la clase, incluso para gestionarla y ver muchísimos canales. A partir de ahí, ¿qué es lo que nosotros empezamos a tener? Que tenemos movimientos en el que el cuerpo está cada vez más presente. Y esos movimientos, ¿qué es lo que genera? Algo en mi cerebro, que nada más y nada menos se llama oxitocina. Lo genera la glándula pituitaria. La oxitocina es lo que me hace sentir, ¿sí? La hormona del abrazo. Me hace sentir cómodo, en comunidad. Cuando todos cantamos la misma melodía, cuando todos percutimos el mismo ritmo, cuando todos nos movemos de la misma manera, generamos muchísima oxitocina. Y esa oxitocina es importantísima, que es lo que nosotros tenemos que procurar, en la medida de lo posible, siempre poderla dar a entender dentro del aula. Más interesante todavía es que muchas veces nosotros, en ciertos momentos, en nuestros procesos de aprendizaje, cuando éramos niños, teníamos muchísimo cortisol. Es decir, formas en las que estábamos sentados y nos daban clases, de qué manera, súper claro, industrial-militar. En primera fila los empollones, los que están a la mitad, los que van, vienen y se escapan, y los últimos que están allí son los del... No woman, no cry, ¿sí? A los Bob Marley, ¿sí? Va, viene, yo repito, lo hago el año que viene, y no pasa nada. Y eso ya implicaba una jerarquía dentro del aula. Y nosotros, lo que nosotros proponemos muchas veces, es que sea en círculos, y hay en círculos concéntricos. Con lo cual, evitamos al 100% que se sienta esa jerarquía de los que están primeros, segundos, terceros, cuartos y quintos. En nuestro caso, ¿qué es lo que hacemos? Que el docente da la clase como si fuera una asamblea. Algo tan maravilloso que hace el de infantil, ¿sí? Que es la asamblea, es algo que nosotros deberíamos de hacer como sugerencia en primaria, en secundaria. Y yo lo hago con mis alumnos en la universidad. Nos sentamos en círculo y yo les pregunto, ¿cómo te has sentido? ¿A quién le tienes que dar gracias por lo que has aprendido hoy? No a mí, sino probablemente a un compañero, ¿sí? Que te ha echado un cable cuando lo has necesitado en ese aprendizaje. Y eso para nosotros es súper importante porque el movimiento forma parte de ese trabajo inclusivo, cooperativo. Nos interesa muchísimo más el alumno que se queda afuera, muchas veces, que el alumnado que está dentro. Yo muchas veces reflexiono por qué ese no lo consigo meter dentro del círculo. Y en mi casa estoy dándole vueltas a la cebolla diciendo, ¿cómo y qué estrategia puedo hacer? Porque los que tengo dentro, pues ya los tengo dentro, pero los que están fuera todavía ya no se sienten. Y muchas veces esas estrategias para nosotros yo sé que son bastante complicadas. ¿Qué es lo que buscamos? A través de nuestro lóbulo frontal, que es lo que veíamos antes, pues desarrollar también aspectos de psicomotricidad fina. Y esa psicomotricidad fina para nosotros es súper importante y es lo que nosotros hacemos con las manos. Levantamos las manos, ¿sí? Lo tenemos, perfecto. Bajamos las manos. De infantil, ¿cuántos son de infantil? Levántemela. Un burrado, muy bien, muy bien, muy bien. Bajamos las manos, ¿sí? Perfecto. Y ahora, una mano cinco y la otra un dedo. La que tú quieras. Ya lo tienes, perfecto. Y ahora puño. Muy bien. Ya lo tienes, perfecto. Y ahora cambio, puño cinco. Otra vez, cambio. 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 Muy bien, de competi. Ahora, uno, cinco. Lo tenemos. Are you ready, man? Perfecto. Cambio. No woman no cry, eh. Cambio. 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 Por eso en infantil es tan importante la psicomotricidad fina, barro y plastilina. No, no, arriba con las manos, ¿qué te pensabas? ¿Qué te pensabas? Ya tú sabes, vamos a darte candela. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Sí, perfecto. Y ahora, en una te hago la victoria. ¿Sí? Y en otra los cuernos. Así. Lo tenemos. Preparado, preparado, preparado. Y cambio. Muy bien. Cambio de nuevo, cambio de nuevo. Perfecto. Soltamos las manos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con las de infantil. Las de infantil dicen... 1, 2, 3, and 4, and 5. 1, 2, 3, and 4, and 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, oh, my darling, dance with me. 1, 2, 3, 1, 2, 3, oh, my darling, dance with me. 1, 2, 3, and 5, 1, 2, 3, oh, my darling, dance with me. 1, 2, 3, 1, 2, 3, oh, my darling, dance with me. ¿Cómo se siente un churumbel de 5 años, 4 años cuando hace esto? ¿Cómo tú te vas a sentir ahora con la actividad que yo te voy a hacer contigo, psicomotricidad fina? Porque para ti tú dirás, pues esto es una chorrada. Sí, pero hay que ponerse en la piel del alumnado. Levantamos las manos. Muy bien. Y hago una pistola. Tengo la pistola. Muy bien. Perfecto. Y ahora cambio y que sea una diana. Una diana. Una diana. Perfecto. Muy bien. La pistola de nuevo. La diana. La pistola. Cuando yo te diga cambio, que va la diana, vas a dar una palmada en medio. ¿Sí? Cambio. 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 Pero la actividad no era así. La actividad era una pistola y una diana. Lo tenemos. ¿Sí? Y ahora vamos a sentir cómo se siente el churumbel cuando hace 1, 2, 3, 1, 4, 6. Ahora prepárate. Ahora prepárate. ¿Sí? Lo tenemos. ¿Sí? ¿Sí? Lo tenemos. No te olvides de la palmada. Súper importante. Cambio. En Zaragoza hay un modelo de Kalashnikov que sale hacia arriba con las manos. ¿Sí? Lo tenemos. Cambio. 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 Un aplauso de la Nation. Muy bien. Sí, lo tenemos. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros lo que hacemos es que realmente todo esto que lo regula, principalmente nuestro lóbulo frontal, junto con otras tantas partes, es importantísima. Y hay un autor en neuropsicología que se llama Luria. Y Luria es el que evalúa todas estas funciones. Nosotros lo pasamos mucho. Los testes de él, junto con otros, el nepsi, el wisi, el blablabla. Y lo que ocurre es que las pruebas que te hace Luria muchas veces son muy sencillitas con los niños, que le obliga a hacer cosas con un dedo, con otro y demás, donde se está evaluando cómo está y cómo se encuentra. Por eso nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Intentamos que todo esto, como desde fuera se ve como dancing, ¿sí? Intentamos después dar el otro paso, que es el ámbito científico. Ese ámbito científico es que tenemos que medir, que lo tenemos que regular. Y de esa manera nosotros lo articulamos a través de varias sedes que nosotros tenemos, que están ahí en Venecia, que la lleva Giorgio Kotsuti, donde tenemos una sede en la que trabajamos con personas mayores, con niños y demás, y con Alzheimer. Tenemos en Venezuela y en Caracas con Andreina Liendo, en México con Marisela Reyes, y hay otros compañeros en Costa Rica, pues con Yamil, en Filadelfia y en Alicante, donde tenemos la sede central. Y a partir de ahí formamos a la gente para darles muchísimos recursos y sepan trabajar con diferentes colectivos que nosotros intentamos desarrollar cada vez más. El equipo está centrado por neuropsicólogos, como pueden ver ahí en la pantalla, por neurólogos, médicos, psicólogos, colegiados, fisioterapeutas, enfermeros, maestros, de todo tipo, que lo intentan llevar al aula y nosotros te damos las herramientas para medir con un pretest y un posttest. Es decir, cómo entra el niño y en septiembre le pasamos un pretest y en mayo, junio le hacemos ese posttest. Un grupo experimental, que es el del dancing, y un grupo control, que es el que hace lo de toda la vida, con unos rigores científicos que son importantes. Muchos de esos test solo los pueden pasar los psicólogos colegiados y en mayor parte los neuropsicólogos con una formación muy específica, dado que son las únicas personas autorizadas para poderlo pasar. ¿Qué pasamos? Una serie de test para tener ese rigor, como puede ser el test de Wisconsin, el Enfen, el ABC y demás, donde cada test, que es lo que ocurre, me evalúa una cosa bastante particular y bastante específica al 100%. Una de las cosas que a nosotros nos ha interesado más es cómo nosotros nos sentimos así dentro del aula. Y entonces probamos hacer pequeñas investigaciones, no son muchas todavía porque es altamente costoso, dado que medir a unas 35 personas, unas 40, con grupo control, con experimental, te puede costar de 4, 5, 6 o 7 mil euros solo hacerte una prueba de cortisol. Y nosotros lo hacemos en saliva. Se puede hacer a través del cabello, de la orina o de la sangre, pero principalmente lo hacemos de esta manera. ¿Qué es lo que buscamos? Intentar tener recursos medibles, de esta manera, con una base neurobiológica, neuropsicológica, para saber cómo te sentías antes y cómo tú te sentías así después. ¿Qué es lo que hacemos? Después intentamos volcarlo, lo que son investigaciones, donde se ve la seriedad, el pre-test y el post-test de lo que nosotros estamos haciendo, con una estadística, donde nosotros, es como si fuera que nosotros vamos a un médico y nos da igual que nos cure con una metodología de hace 20 o 30 años cuando sabemos que hay algo más novedoso. Lo primero. Y lo segundo, que cuando voy, que parece que ya estoy curado, él me dice, no, pues yo te veo bien, te veo rosadito, puedes irte a tu casa. Dice, no, 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 hagamos usted un diagnóstico, porque yo quiero estar seguro de que estoy mejor o no. Entonces nosotros en educación, por eso a través de la observación y decir, no, yo es que lo veo mejor, eso ya no vale. Intentamos que sea medible al 100%. Y entonces intentar afinar de la mejor manera posible para saber qué mejora y en qué cosas a lo mejor nos podemos estar equivocando y variar las actividades para darle un mejor sentido al 100%. ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos con personas con necesidades especiales también. Esto viene por algo súper interesante. Yo desde que ella era pequeñito, en mi casa, mi madre era profesora de educación especial, logopeda, y ella tenía la costumbre de llevar a niños con síndrome Down y otras características a los que les daba clase los sábados, para darles un apoyo de lo que se hacía en el colegio. Y ella de forma normal, cuando era la comida, cogía y los sentaba al lado de nosotros. Nosotros somos tres hermanos y mi madre nunca nos decía nada. Es decir, nos enseñó, sin hablarnos, en ese sentido, de que teníamos que convivir con esas personas que eran súper importantes. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso que se convirtió en una naturalidad para nosotros, con el tiempo, indirectamente, y sin tú tenerlo en la sangre, de forma directa, que te lo han inculcado hablando, hoy día yo me dedico precisamente a trabajar con personas con necesidades así especiales. Tengo un psicólogo, que es mi hermano, precisamente, que trabaja con niños con casos muy especiales, que es Alejandro Romero también, y se dedica precisamente a cosas muy terapéuticas en esta línea. Y otro hermano que hay es arquitecto, que se ha dedicado a hacer planos arquitectónicos para personas con necesidades especiales también. Entonces, son formas en las que indirectamente, yo muchas veces hablo de las inteligencias múltiples, y hablo de esa inteligencia intrapersonal y naturalista, y lo último que ya está diciendo, pues, Howard Garnett, de la trascendental. Es decir, son cosas que no entiendes cuando eres un niño, pero cuando pasan 20, 30 años, pues dice, ahora puedo yo encajar precisamente todos estos datos que para mí me llegaron al corazón de una manera directa e indirecta. Por eso nosotros trabajamos principalmente también con personas que se merecen estar dentro de la escuela, y lo hacemos con personas con necesidades educativas así especiales, con deficiencias de diferentes tipos. Con autismo también, con síndrome Down. Trabajamos muchísimo con Parkinson y Alzheimer. De hecho, hay un documental que se llama El ritmo que late, Vapne, el ritmo que late, y en ese documental aparecen los usuarios con los que nosotros trabajamos, donde ellos de viva voz te dicen cómo se sienten tras trabajar con nosotros hace 3, 4 o 5 años con lo que nosotros establecemos. Y a partir de ahí, trabajamos muchísimo con daño cerebral, con el Instituto Gutmann de Badalona, con personas en neurorehabilitación, y también con ADASEA, que es la Asociación de Daño Cerebral de Alicante, con personas que han sufrido un ictus, y en el que las actividades las adaptamos para poderles estimular a ellos de la mejor manera posible. Finalmente, ¿qué es lo que nosotros siempre buscamos? Que el movimiento esté siempre presente al 100%. Por eso yo siempre digo que un profesor no transmite conocimiento, sino la historia de amor o de desamor que tiene con esa disciplina. Y eso para nosotros es súper importante porque es lo que le llega al alumnado con el movimiento, con todo lo que hace y las características. Vamos a hacer una última actividad y nos ponemos de pie. ¿Sí? Perfecto. Estamos. Muy bien. ¿Sí? Vamos ahora a establecer lo que es flexibilidad cognitiva. ¿Recuerdan a lo que yo te decía? Ta, ¿verdad? ¿Qué era el ta? La mano derecha. Y había que apretarla, ¿sí o no? Sí. ¿Y ki qué era? Lo contrario. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora lo vamos a hacer. Prepárate, papi. Al contrario. Si yo te digo ta, 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 tienes que responderme con la mano contraria. Ki, 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 ki. ¿Sí lo tenemos? Si yo te digo ki, 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 ki. Ta, 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 ta. ¿Estás preparado? Sí. Are you ready, men? Perfecto. ¿Sí? Dancing encuadrado. ¿Lo tenemos? ¿Nos agarramos de las manos? One, two, one, two, three, hey. Uno, dos y tres y cuatro. Uno y dos y tres. Qué bien se les ve. Ahí se les ve serio. Yo creo que el cortisol ahora les ha subido, ¿verdad? Delante, delante y atrás y atrás. Delante, delante y atrás. Muy bien. Y one, two, prepárate ya. Ta, 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 ki, 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 ki Un aplauso, lo has hecho súper bien. Muy bien. Como pueden ver, el movimiento es súper importante y tu nivel atencional es altísimo. ¿Sí? Nos sentamos. Perfecto. Muy bien. ¿Me ven, verdad? ¿Sí? Perfecto. Estamos. Atención. Oye, mami, va a aprender africano, tú sabes, ¿sí? Si yo para llevarte a África tienes que echarte el dancing, ¿sí? ¿Estamos preparados? ¿Sí? Fátu yo sin ya la la lo. Vamos allá. Fátu yo sin ya la la lo. Muy bien. Fátu yo sin ya la la lo. Fátu yo sin ya la la lo. Muy bien, muy bien, muy bien. Fátu yo sin ya la la lo. Fátu yo sin ya la la lo. Muy bien. Fátu yo sin ya la la lo. de competi la mano derecha hacia adelante la otra en el hombro y ahora la arrastro y hago hacia adelante que suene otra vez y otra vez muy bien, última cambio la otra ahora y ahora alternado primero esta otra vez muy bien que rico el sonido, ¿verdad? muy bien última y ahora añado parte nueva y sería con mi mano derecha en el muslo derecho hacia adelante y mi otra mano en la otra de aquí lo tenemos, comenzamos aquí y 1, 2, 3 4, 1 2, 3 4, 5 Ahora con la E con la O con la E Solo movimiento. Fatuyo sin yalalalón, fatuyo sin yalalalé. Todos. Fatuyo sin yalalalón, fatuyo sin yalalalé. ¡Fuerte! Fatuyo sin yalalalón, fatuyo sin yalalalé. Muy bien. Última. Otra vez. Y ahora la derecha. A la derecha. Toco el muslo del compañero de la derecha. Otra vez. Yo te canto con el corazón a ti y a la tribu le digo adiós. Principio. Fatuyo. Fatuyo sin ya la la lo. Fatuyo sin ya la la le. Fuerte. Fatuyo sin ya la la lo. Viva África. Fatuyo sin ya la la le. A la derecha. Yo te canto con el corazón a ti y a la tribu le digo adiós. Vamos. Yo te canto con el corazón a ti y a la tribu le digo adiós. Primera parte. Fatuyo sin ya la la lo. Fatuyo sin ya la la le. Fatuyo sin ya la la lo. Fatuyo sin ya la la le. La derecha. Ya acabamos. Yo te canto con el corazón a ti y a la tribu le digo adiós. Derecha. Yo te canto con el corazón a ti y a la tribu le digo adiós. Bueno pues muchísimas gracias Javier. Un placer. Y muchísimas gracias a todos ustedes.